Esto se llama Hey Hey, yo me di cuenta, ¿qué lo que quieres? ¿Quieres? César, esa, 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 tuesta, mi son de sí, no vino De tu así camino, es sino de un giro Camilando lejos, es un senso No sabes nada más ni el sin sentido de mi No sabes nada más ni el sin sentido de mi No sabes nada más ni el sin sentido de mi No sabes nada más ni el sin sentido de mi Sin respiración, no hice otra cosa que así Y lo he visto ahora que Descubro de un programa de televisión Y no necesito gozar o no Nunca me dio mucha mierda En el celular de teléfono Tú no sabes si es el hambre O el emoción de tu estómago Es el celular de teléfono Arriba ya mierda en el celular de teléfono De teléfono, teléfono, teléfono De teléfono, teléfono, teléfono Una vez más Me quiero hacer sin explicación Y sin otra cosa que así Y justo ahora aquí Y justo ahora aquí ¡Ey, yo soy el exo! ¡Ey, yo me di cuenta que lo que eres! ¡Esa, esa piste! ¡El destino vino! ¡Suchamos a los asesinos! ¡Sino de lo que yo! ¡La vida no fue lejos! ¡Solo eso que indica que me dejan a mi gato! ¡Solo eso que indica que me dejan a mi gato! ¡No sabes nadie, te digan a mi gato! ¡No sabes nadie, te digan a mi gato! ¡Ey, yo me di cuenta que me dejan a mi gato! ¡Ey, yo me di cuenta que me dejan a mi gato! ¡Ey, yo me di cuenta que me dejan a mi gato! Gracias.